Hola, soy Carmen Sala, este es mi despacho, esto es Barcelona, esto es Gine3. Por la mañana y por la tarde tienes multitud de visitas, adolescentes, señoras mayores, embarazadas, pero para mí, y mi enfermera lo sabe, hay una visita especial, una visita que va a requerir mucho más tiempo y que va a requerir un trato muy especial, al menos yo así lo veo, que es la primera visita en reproducción asistida. Sabemos que entre un 15 y un 17% de las parejas no logran conseguir su embarazo de forma natural y deben de acudir a centros de reproducción asistida. ¿Y cómo elige el centro de reproducción asistida? Pues a veces por una amiga, una compañera de trabajo. Otras se meten en internet, miran todos los centros tal y cual, y el que les parece mejor, porque la página web está hecha mucho mejor, pues allí van. Pero yo tengo un pool, un pool de pacientes de primera reproducción asistida, que es mío, es mío. ¿Y por qué es mío? Pues porque yo llevo 35 años de ginecólogo y ya me vienen pacientes que las traje al mundo, que se casaron, que me enseñaron la foto de boda y que ahora no se quedan embarazadas y que vienen y te dicen Carmen, es que no me quedo. Son pacientes de 30, 30 y pico de años. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Pues quieren confianza, que tu mirada les dé confianza. Te dicen que quieren un trato personalizado. Pero Carmen, ¿me vas a llevar tú? Claro, te voy a llevar yo. Seguro, estarás conmigo siempre. Estaré contigo siempre. Hay que tener en cuenta que estas mujeres cuando vienen, por eso son especiales, vienen pues nerviosas, posiblemente esa noche no han dormido. Vienen con miedo, vienen preocupadas de lo que les pueda decir. Y entonces tenemos dos grupos. La que te viene y no tiene ningún tipo de información. Y te dice, bueno, es que claro, es que yo no sé cuáles son los días fértiles, es que yo no sé cuándo me puedo quedar embarazada. Y para ella todo su problema de infertilidad es que no sabe el día que se queda embarazada. Y luego te vienen otras que ya se lo han leído todo, que lo saben todo. Que si las inyecciones, que si esto, que si lo otro. O sea, son dos grupos muy diferentes. Voy a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco cosas que creo que nunca hay que nombrar en la primera visita de esterilidad. O sea, una, nunca decirle, pero hombre, tenías 40 años, como es que no has venido antes. No, no he venido antes, seguramente, pues por problemas económicos, o porque no tenía pareja, o porque tenía problemas laborales. Pero no puedes empezar una conversación diciendo, hombre, ah, vienes, es un poco tarde. Nunca. Dos, nunca decirles tranquila, vamos a conseguir un embarazo, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña, puche sí, puche no, tal vez sí, tal vez no. Pero nunca, desde la primera vez, darle esa seguridad de que vas a conseguir un embarazo. A veces te vienen de otros centros. La gente cuando está en un centro y les fallan las técnicas, es frecuente que cambien de centro. Es lo que yo siempre llamo el peregrinaje. No es que yo he ido a un centro y a otro, a otro, es el peregrino. Yo nunca, nunca intento infravalorar lo que han hecho en otros centros porque posiblemente lo hayan hecho también muy bien. Y nunca hay que decir, bueno, a ti lo que te pasa es que estás muy estresada y tienes mucha tensión emocional. ¿Qué tiene que ver? Para nada. Ni tus nervios ni tu tensión emocional en conseguir un embarazo. Y para mí, para mí, hay dos situaciones muy delicadas. Una es cuando ya hemos intentado varias técnicas y tienes que sentar a la peregrina y decirle si lo seguimos intentando, la tasa de éxito es muy baja. ¿Lo entiendes? Y en segundo lugar, a veces hay que decirles, creo que deberíamos utilizar donaciones de ovocito o de esperma. Difícil de que acepten esa situación. Bueno, simplemente desde aquí deciros que todos estos años, evidentemente he tenido que estudiar mucho de técnicas de reproducción asistida porque cada vez van mejorando, pero el factor emocional, el factor de trato, como siempre digo, ellas me van enseñando. Y Goyo, ¿me permites una cosa? Quiero dar gracias a todas las mujeres que en su momento confiaron en mí y en mi equipo para conseguir su embarazo. Gracias a todas ellas. Gracias.